Continuamos mi gente maravillosa por ahí, vamos a ver un tema muy bonito que se llama Tengo ganas en la voz del señor Luis Mena, vámonos Y eso dice Sujente X, vámonos Tengo ganas de quedarme enredado en tus cabellos De saber que hay en tus ojos para ver si estoy en ellos Tengo ganas, muchas ganas Tengo ganas de meterme en tu corazón por siempre De saber que es lo que sientes, ver si hay ganas en tu mente Y juntarlas con mis ganas Ganas de robar tu elito, de llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de quitar el frío que se cuela en tu ventana Que mis brazos sean tu abrigo Ganas, cuantas ganas tengo De apagar contigo el fuego Que me queme el pensamiento Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón Ganas de quitar el frío que se cuela en tu corazón